Top 6 Christian Nodal así celebró su despedida de soltero, que la fiesta fue en grande. Hola, les comento que, durante los últimos tiempos, la pareja conformada por Christian Nodal y Belinda ha dado mucho de qué hablar. Desde que se comprometieron en mayo pasado, los fanáticos de la feliz pareja están a la espera de saber más detalles sobre la que se espera que sea la boda del año. Por lo pronto se dio a conocer que Christian Nodal ya se habría despedido de su soltería. El intérprete de botella tras botella fue uno de los artistas galardonados en los premios MTV Miao edición 2021, en donde brindó un show en el escenario. Se reveló que después el cantante se reunió con varios artistas, con quienes festejó su primera despedida de soltero, pues se dice que el próximo mes, el exponente del regional mexicano se casará por lo civil con su amada. De acuerdo con las declaraciones de la youtuber Kenya Oz, el prometido de Belinda, junto con varios amigos famosos, aprovechó para celebrar. Kenya Oz, quien fue una de las influencers invitadas a conducir el programa, comentó que en los camerinos del intérprete de regional mexicano se realizó una fiesta, ya que varios cantantes y figuras del espectáculo invitaron a Christian Nodal a despedirse de su soltería. Y aunque aún no se ha confirmado la fecha del enlace matrimonial del intérprete de Dime Cómo Quieres y Belinda, han circulado diversos rumores al respecto. Se dice que la esperada boda se celebrará el próximo 28 de agosto en Madrid, España. Estos datos surgieron de parte del periodista de espectáculos, Marco Antonio Silva, quien dijo tener contacto con una fuente cercana a los enamorados. Reveló que el enlace matrimonial será totalmente privado e íntimo. Se espera que esté lleno de lujos y sea un festejo impresionante. Se rumora que los intérpretes de Si nos dejan, contraerán matrimonio por lo civil para después disfrutar de una luna de miel por Europa, la cual incluirá algunas ciudades favoritas de Belinda, tales como París, Roma y Venecia. Por otro lado, sobre la boda religiosa, se espera que tenga un gran presupuesto, acorde con las posibilidades de los exitosos artistas, pues Christian Nodal consintió a su prometida como toda una reina al entregarle un anillo, valuado en cerca de 3 millones de dólares, y su elevado precio causó revuelo. Sin duda alguna, la boda de la pareja conocida como Nodeli se ha convertido en una de las más esperadas. Los fans de los artistas no dejan de preguntarse cómo será el vestido de Belinda y la ceremonia. Y bien, ¿qué piensas de la primera despedida de soltero de Christian Nodal? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a... Soy Marco Antonio Velázquez, ¡hasta la próxima!